Quiero dirigirme a los chicos y a las chicas aquí presentes porque siento como que esa mirada que todos tienen me da directo aquí en el corazón. Tenemos una enorme responsabilidad frente a ellos. Ana Frank era una niña de la edad de ustedes que sintió como nadie lo que significa el totalitarismo, la persecución, el no poder salir de su casa, de un encierro durante años. Ese peso del Estado persiguiendo a los ciudadanos y la angustia que eso provoca lo describió mejor que nadie. Hoy en nuestro país se está llevando adelante el juzgamiento. Por eso la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que no hay amnistía, que la amnistía es inconstitucional, la amnistía que da el Congreso, que no hay perdón presidencial, el indulto también es inconstitucional y que deben ser juzgados. Y esto se hace hoy a lo largo y a lo ancho del país. Los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, coincidieron en que hay que sancionar y hay que perseguir los delitos de lesa humanidad y la sociedad entera coincidió en esto. Nosotros queremos que este pasado lo tengamos siempre presente como memoria histórica, pero sobre todo para que no se repita, para que tengamos una actitud intolerante con lo que debe ser intolerable, para que reaccionemos siempre frente a cualquier forma de autoritarismo. Es tan importante que entendamos esto que hemos convocado a los tres poderes del Estado, es decir, queremos que se haga una política de Estado, es decir, que todos estemos de acuerdo en esto. Y por eso me parece tan importante esta muestra en un lugar como este colegio, porque es la educación lo que nos va a salvar en el futuro. La crítica es fundamental para aprender y eso fue en definitiva lo que se intentó censurar en aquellos años, cuando vino después esa idea a los pocos, al poco tiempo, de que no había más nada que discutir y el que discutía era secuestrado, desaparecido o si no amenazado y tenía que irse al exilio. Esta Corte comenzó a enfrentar al público y a exponer los casos abiertamente. Abrió incluso por escrito a lo que se llama micus curiae, amigos de la Corte, la posibilidad de que abogados e instituciones pudieran participar desde afuera de casos en los que no eran parte para acercar más argumentos, para mejor pensar la Corte colectivamente, para mejor debatir los asuntos que tenía a decisión. Vamos a poder recorrer la muestra de fotografías de los centros clandestinos de detención que está expuesta en el claustro central para concientización, para aprendizaje de nuestros alumnos y de toda la comunidad educativa. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.